Viven a poca distancia de los combates, pero prefieren mirar hacia otro lado. Cegados por las informaciones oficiales, en este pueblo de la región rusa de Rostov, acusan a Ucrania de agredirlos. Piensan que su ejército realiza una operación limitada en el este del país vecino y agradecen al presidente Vladimir Putin por protegerlos. Entendemos que la guerra no es una broma. Esperamos que Putin realmente pueda protegernos de ella. Apoyo completamente la política de Putin. Ha reconciliado a todos, en Karabaj, entre georgianos y Osetios, y en Ucrania en primer lugar. En la televisión no hay imágenes de los enfrentamientos en las ciudades ucranianas, de las víctimas civiles ni de los habitantes de Kiev y Kharkov refugiados en las estaciones de metro. Imágenes que, sin embargo, se repiten en los medios de comunicación independientes y extranjeros. El discurso oficial se acompaña ocasionalmente de imágenes que muestran ciudades ucranianas con calles desérticas. No miro mucha televisión, principalmente recibo noticias a través de redes sociales, por ejemplo, las noticias de la red BK. Además, ha habido mucha información últimamente. El hecho es que Ucrania violó algunas prohibiciones políticas y Rusia reaccionó. Y al mismo tiempo, Putin envió tropas sin permiso. No hay tal combate. La Federación Rusa está realizando ejercicios tácticos en el área de sus territorios. Las autoridades rusas controlan por completo la televisión, la principal fuente de información de una mayoría de la población, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Esta semana, las autoridades prohibieron a los medios usar otras fuentes que no sean las oficiales rusas.